Estaba programado, ya teníamos de gramado los cortes que íbamos a hacer en todo el país y este era uno. Bueno, hoy estamos acá, como se llama, reputeando la política económica de este gobierno, que hace oídos sordes, arregla con los sindicatos amigos y nosotros los estatales estamos muy tirados, ¿no es cierto? Hoy somos los que menos ganamos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿El corte de ruta va a estar hasta qué hora? Bueno, el corte de ruta va a estar hasta las 3 de la tarde, así que, bueno, veremos cómo se desarrolla esto, ¿no es cierto? ¿Hay una posibilidad de que los camioneros o el resto de las personas tomen un camino alternativo? Bueno, tienen un camino alternativo, como se llama, para que los camiones, porque nosotros tampoco no queremos perjudicar a los compañeros, que son compañeros que están trabajando igual que nosotros, y bueno, eso es para que Moyano vea que hay que ser solidario con todo, no con una parte de los camioneros, que les parece que el país son los camioneros y nada más. ¿Y cómo lo tomaron los compañeros, los camioneros? No, los camioneros muy tranquilos, gente que, bueno, que les explicamos, y ellos más que nadie saben, porque es un gremio que ha luchado mucho, así que saben lo que es esto. ¿Y qué esperan del impacto de esta medida? Y mirá, nosotros queremos que el gobierno se siente en la mesa del salario a discutir, ¿cómo se llama? La problemática salarial de todos los trabajadores, de los que estamos en el CTA, los que estamos en ATE, y tanto municipales, provinciales. ¿Y cuando hablamos de un sueldo básico, de cuándo estamos hablando? Y nosotros acá hay sueldos básicos de los trabajadores de auxiliar de educación de 1.400 pesos, 1.800, así que es una vergüenza, y a vos doy darte el 24% cuando tenés unos básicos así, es no darte nada. Ahora Moyano puede decir, sí, yo doy el 24% porque nos puso piso y techo, ¿cómo se llama? Pero ellos ganan 6.000, 7.000 pesos de básico, entonces el 24% a ellos les rinde. Y aparte ahora lo hicieron lineal, que el aumento que te dan, te lo dan en 3 veces, pero con el sueldo de este mes. Te podés imaginar cuando termina en diciembre la cobra, ¿qué cobra? Una caja fósforo.